¡Hola chicos! ¡Hola queridas familias del Jardín de la UNE! Nos estamos preparando para festejar el Día de la Tradición. Para eso las cenas se están preparando, visitando los aros, preparando comidas típicas como empanadas, tortas fritas. También algunas cenas me están preparando juegos tradicionales. Así que vamos a verlas. Yo mientras tanto me estoy preparando mi mate. ¡Qué rico mate! Ahora me voy a poner a zapatear para festejar como lo hacíamos en el jardín. La pampa tiene el ombú, el ombú, la tijereta. ¿Qué tendrá este jardincito? Que todos los días hay fiesta. A ver quién se anima a zapatear como yo. ¡Qué rico mate! Estoy practicando un juego tradicional, saltar la cuerda, como lo hacíamos en el jardín. Ustedes saben saltar la cuerda. Los invito, vamos a practicar. También preparando comidas típicas como empanadas, arroz con leche, pastelitos, asado y muchas otras comidas tradicionales. ¡Qué hermosas tradiciones existen en nuestro país! Ahora los invitamos a seguir aprendiendo juntos, a compartir nuestras tradiciones familiares, las tradiciones de nuestro país. ¡Eso! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! y y ah ah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!